Hola mi amor, ¿cómo viste? Te vine a buscar porque te hice una sopa sabrosa ¿Qué te pasa vieja? ¿Cómo me vas a decir hija? Pero hija, yo soy tu mamá ¿Qué te pasa? Tú no eres mi mamá, por favor ¿Segura que ella no es tu mamá? No maestra, yo le dije que mis papás son unos empresarios ¿Usted cree que esta vieja horrorosa va a ser mi mamá? Y los empresarios no se visten así Pues no señora, a lo mejor hay una confusión, ¿no cree? No, pero yo soy tu mamá No me vuelvas a decir que eres mi mamá, vieja horrorosa Señora, ¿estás segura? A lo mejor se equivocó, no sé, tal vez la confundió Sí, debe ser que estoy confundida Permiso maestra No puede ser, no puede ser Tío, me depresionó Ay, no Ay, no Por ella, ¿por qué? Me rotó el corazón, mi amor Oye, mi amor, ¿cómo te fue? Mal ¿Mal por qué? ¿Por qué mi mamá tuvo que ir a la escuela por mí? Bueno, ella es tu mamá, ella puede ir No, yo los odio, eres un bueno para nada ¿Por qué no pudiste ser como mi tío, un hombre exitoso? No me digas eso, amor, por favor Escúchame bien Si mi mamá vuelve a ir a la escuela por mí, me voy a ir de esta casa ¡Los odio! ¡Camila! ¡Camila! No puedo creer que mis papás sean tan malditos Y aparte yo viviendo en este maturero Hola ¿Y Camila? Está en su habitación La es muy molesta Yo lo sé ¿Sabes? Me negó como su mamá ¿Cómo? Yo creo que es hora ya de hablar con ella No Ella es una adolescente Ella es una bebecita Ella no lo va a entender Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Déjame pensar Pero si, si, si Buscamos a tu hermano Para que nos ayude Tú sabes que ellos tienen una buena relación De repente Ella lo escucha a él Y entiende las cosas ¿No te parece? Es una buena idea Ay, sí, sí Lo vamos a hacer Sí, lo vamos a hacer Aló, amiga Aló, amiga Me voy a largar ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? ¿De que odio a mis papás? ¿Cómo que te vas a ir de tu casa? No sé, me voy a ir A un lugar que sea mejor que este No, amiga ¿Pero qué vas a hacer? Estás loca Bueno, ¿sabes qué? Si no me vas a apoyar en esto No vas a ser más, mi amiga ¿Camila? Camila, mi amor Camila Y no vas a hablar contigo La maleta no está allí ¿Dónde está la maleta? ¿Ella te dijo algo? Sí Ahora que recuerdo Ella me dijo que si volvíamos a irla a buscar en la escuela Se iba a ir de la casa Pero Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo ¿Pero hacer qué? Hay que llamarla a la autora Por favor Hay que esperar Hay que buscarla Ay, Camila Camila, Camila Tío Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Pero Dime ¿Para dónde vas? Me voy a largar de esta casa ¿Cómo así? ¿Pero a dónde vas? Dime No sé, tío Pero cualquier lugar es mejor que este No entiendo lo que quieres hacer Ella no soporta a mis papás Son unos pobretones No entiendo cómo mi papá no pudo ser como tú Un hombre exitoso Ya va, Camila Creo que ahí te estás equivocando Yo creo que tu mamá y tu papá Son unas personas muy exitosas Puedo decir que son más exitosas que yo No creas que el dinero lo es todo Es más Déjame decirte que tú Tu papá y tu mamá Son mucho más exitosos que yo ¿Sabes por qué? Porque tienen amor de familia Amor de hogar Algo que yo no tengo ¿Me entiendes? Pero Déjame contarte algo Si quieres pon eso ahí, ¿sí? Te voy a contar una historia Que quizás Después que te la cuentes Puedes hacer lo que tú quieras O después que te cuente la historia Te cambiará la vida ¿Sí? ¿Sabes qué? Hace aproximadamente 12 años En esta casa ¿En esta casa, tío? Sí En esta casa ¿En serio? Sí Llegó una persona ¡Luis! Dime, amor ¿Qué pasa? Mira lo que dejaron aquí en esa casa Mira Sí, pero Ella no es tuya Pero ya lo es ¿No te parece que es una señal? ¿Que nosotros queríamos esto? ¿Ah? ¿No te parece? Sí, pero entonces Acuérdate que Vas a estar Sacrificada en ella No, no No hay problema Recuerda que nosotros Nos ha costado tener una familia Y ya lo tenemos ¿No te parece? No, tu hermano No, tu hermano no te preocupe Porque yo creo que él sí va a entender Él te va a entender Él te va a ayudar En el negocio Él te va a ayudar Es más Él nos va a apoyar Porque tu hermano Es una persona muy buena Y él va a entenderlo Así que por eso no te preocupes Bueno Yo en realidad He deseado también ser padre Bueno, ya lo tenemos Ya vamos a ser una familia Bueno Agarra la caja Vámonos Ven, cierra O sea, tío Que yo soy adoptada Sí, Camila Tú eres adoptada Pero eso no quiere decir Que tus padres no te quieran Ellos son Tus verdaderos padres Porque te aman Te aman Con todo su ser Pero Déjame decirte algo Déjame decirte Algo con respecto al dinero Como tú dices Sabes Hace un tiempo atrás Tu papá y yo Éramos socios De una empresa Pero cuando te conoció Se desbordó de amor Porque Fuiste la persona Más especial Que pudo haber visto Y desde ahí Me dejó todo en mis manos Porque renunció a todo Porque en esa empresa Tenía que hacer muchos viajes Y tenía que dedicarle Mucho tiempo El tiempo que no quería Pasar sin ustedes O sea, tío Que mi papá Dejó de trabajar Solo para estar conmigo Y con mi mamá Por supuesto Y yo me he portado Tan mal con ellos No te preocupes Todos cometemos errores Y para eso está la familia Para perdonarte ¿Me entiendes? Y yo creo que nunca es tarde Para pedir perdón Y demostrar ese amor Que llevas dentro de ti Dime ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres ir? No, tío Yo le voy a pedir disculpas A mis papás Por supuesto Es lo mejor que puedes hacer Anda Yo llevo tus cosas, ¿sí? Anda Ay, Dios mío Danos una vez Que aparezca nuestra niña Ay, te preocupas No te preocupes, amor Ella vendrá No te preocupes Ay, mamá Camila Camila Mi amor Mi vida Mi vida ¿Estás bien, mi amor? ¿Ah? Sí, mamá ¿También? Seguro, seguro Ay, mi amor Mamá, pero Te quería Te quería pedir Perdón Por negarte ante mi maestra Y a ti, papá Por decirte Bueno, para nada Tranquila, mi amor Nosotros no tenemos Nada que perdonarte Tú eres nuestra hija, mi amor Así que Tranquila No te preocupes por eso Mamá, pero Mi tío me dijo Que yo era adoptada Bueno, mi amor Ve, no te preocupes Tú eres nuestra hija Nosotros te amamos Tú eres la luz De nuestras vidas Eres nuestra hija Y te llevamos aquí En el corazón, mi amor Mi vida Es más, Camila Te prometo Que a partir de hoy Trabajaré fuertemente Para darte todo Lo que tú necesitas, mi amor No, papá Ahora lo más importante Es que yo estar con ustedes Ya no me importa el dinero Ay, mi amor Qué bella eres, mi vida Te vamos a cuidar, mi amor Igual, igual Te amo, te amo Profe Me llevaron al parque De verdad que fue El mejor día de mi vida Me imagino Que fue muy divertido, ¿no? Sí Miren Ahí vienen mis papás Mire, profe Él es mi papá El mejor padre del mundo Y es muy trabajador Y ella es mi mamá Una mujer muy amorosa Y cocina muy rico Ay, mi amor Mucho gusto, maestra Mucho gusto Y muy agradecida De los cuidados de la niña De verdad que estoy muy agradecida No se preocupe Bueno, pero ya nosotros Vamos a pasear Vamos a merendar Y bueno Nos vamos ya, ¿sí? Vamos Chao Hasta luego, Camila Chao, maestra Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia De ficción Cualquier semejanza Con la realidad Son pura coincidencia Nadie Ha sido expuesto De manera negativa Chao, maestra Un saludo Chao, maestra Gracias.